¿Continuamos? ¿Dónde lo hemos dejado? Eh, Smokey, es Smokey. Que se va a poner más complicado ya. Bueno, este no me importa tanto. Vaya, este sí me importa tanto porque me ha dado como dos veces, bastante justo, la verdad. ¿Igual debería de estos? ¿No? ¿Por su acaso? Mierda. ¡Mierda! ¡Mierda! Esto no se mueve, no se mueve. Primero es normal. Vale, entiendo, entiendo cómo va. Este no era difícil, este no era difícil. No lo era. ¡Coño! Ah, qué bien. Vale, este ya... Vale, vale, ahí, 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 recargamos, 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 recargamos. No me va a nadar. No, el perro, no. Vale, me muero. No, no, igual no me muero, ¿eh? No, 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 venga... ¡Wow! Un crack, gente, un crack. Buah, cómo me encanta ser un crack cuando quiero. Vale, los pinchos... No, tío, este no. Vale. Vale. Un poco injusto, va siempre donde voy yo, la verdad. Vale. ¿Y si me quedo ya aquí, literal? Vale. Tenía que haber activado... No pasa nada. ¡Ah, qué bien! Dios, la mano, no. Vale, necesito la parte de arriba, porque me van a venir los pavos. Así que vamos a activar estos. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¡Vaya! ¡No! ¡Dios, puta! ¡Cabrón de mierda! Vale. ¡Joder! De verdad, de verdad. ¡Qué asco de... ¡Qué asco de bicho! ¡Uf! 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 ¡Va! Ya está, salgo. Aquí... Aquí viene, ¿eh? Aquí viene. Mira, ya viene la... El perro mano este. Se ha podido hacer, ¿eh? No era difícil. Me lo... Muchas veces me lo complico yo solo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! De verdad. Me lo complico yo solo, pero solo. ¡Qué bien! ¡A ver! Me encanta cuando el bicho de mierda no mira pa' un lado. Es la hostia. Pero me encanta, ¿eh? Que el bicho no mire pa' un lado. La hostia. No. Quieto, vao. Y te me quedas ahí, chaval. ¡Y me ha dado la moneda! ¡Qué bueno! Venga, va. Aquí otro enemigo de estos. Me encanta... Me encanta que tengan que ir donde estoy yo, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Me encanta. Una cagada monumental. Vale, a esos no se les puede matar. ¡Qué bien! A este sí. ¡De verdad! ¡De verdad! O sea, no me he querido el puto saco fantasma, tío. Me jode todo el rato. Es que además van por donde voy yo, ¿eh? O sea, que no... ¡Que no veis! Coge la vida, coge la vida, coge la vida, que solo tienes una. Coge la vida, coge la vida. Vale. El puto perro, tío. ¡Ah! ¡Vienen dos ahora! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué fumadas está! ¡Que se han pasado! ¡Que se han fumado! Para hacer esta zona. ¡Me encanta! Prefiero morir. Prefiero morir. Vale, esta va a ser complicada, ¿eh? Esta es complicada. Muy complicado va a ser. A ver, va a ser complicada. Es que, tío, la nube... La nube tela. ¡Venga! La acabamos. Es que, a ver... Mira, hay una cosa que no me está gustando el juego. Y es que no puedo apuntar a donde yo quiero. No me deja, tío. No me deja. Y es un asco. ¡Ah, qué bien! Y me tuvo que dar en el último momento. Joder. ¡No! ¡Se ha tirado el solo! ¡Ni siquiera me ha dado tiempo a moverme! Ahí va la puta, chaval. ¡Qué juego me ha vendido! Iba a decir... Acá aparece donde estoy yo. No te digo yo. Si, a ver aquí. Vale. ¡No! 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 ¡Me había olvidado que me había... Joder. ¡Joder! ¡Venga, va, va, va! ¡Que se puede! ¡Yo se puede! A ver, me he pasado a la otra zona. Esta se puede. Esta... Esta es fácil también. La cuestión es que no te den. Está tal vez. Es que el perro... El perro me jode. Mierda. Se me ha olvidado esto. También igual el truco es... No... Vaya, que bien. Igual el truco es no sacar a los mierdas secas esos. No sé. Igual el truco es. ¡Oh, Dios bendito, menos mal! ¡Qué asco de zona, de verdad! ¡Uh! La peor de juego. ¡Vaya! No me esperaba esta... Esta respuesta no me la esperaba. Me he caído. Vale, espera. A ver. Voy a intentar... Sí. Este aquí. Vamos a despertar a este para... Vale. O aquí. O aquí. ¡Qué cabrón! Y ya está. Si me quedo aquí... A no ser que aparezca un fantasma justo encima mío. Que por lo normal va a aparecer debajo. Va, muy fácil. En esta me la he complicado yo. Pues no sé por qué. Bueno, esta sí, ¿eh? Ah, qué bien. Va, paro. No. No. Me muero. Prefiero suicidarme. Prefiero suicidarme a que me maten. Venga, va, muérete. Este. Este no es difícil, ¿eh? Es cuestión de pillarle el truquito. Y que no me maten. Bueno, que no me den. Que es distinto. Venga, va. Se puede. Me pongo aquí, mira. Es que me parece tan justo, tan justo, que es hasta precioso al mismo tiempo. Ah, qué bien. Bueno, y ahora igual. Hostia, el del tiempo, tú. Lo que me faltaba. Bueno, este no es chungo. ¿Qué cojones era eso? Ahora ya solo puedo saltar. Igual ahora la he acabado. No voy a activar todas. No voy a activar todas porque todas son un poco complicadas. Activar esta pequeña. Igual no debería activar dos. Debería activar solo esta y esta. Y ya está. Voy a activar solo estas dos. A ver qué pasa. Ah, sí. Voy a dejarlo así. ¡No! Me he caído, si querés. Estoy jugando como un mierda. A ver, este y este hemos dicho solo. Tenías que ser tú, ¿verdad? Vale, venga. Venga, 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 venga. ¡Ah, me ha tenido que dar! ¡Efema, eh! Va a aparecer alguno por aquí, o lo sé yo. Ah, pues no. ¡Uh, qué raro! Que pocos aparecían, ¿no? Muchas veces es que te complicas la vida de una manera más insana. Ah, qué bien. No, tío, no. ¡Vaya! Vale. Vale. ¡Mierda! Vale, a ver qué me viene por aquí. Vale, un toto con reloj. Este es el más complication. ¡Vaya! Vale. De verdad. Ah, bueno, mira, 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 mira. ¡Ay, que no me da! ¡Ay, que no me da! Lo conseguimos. ¿Y cuál es el lore de este juego? ¿Cuál se supone que es? ¿Somos una cabrita que estábamos durmiendo en un todo un sueño? Es como todo muy cago ahí, ¿no? A ver, está chulo, ¿eh? O sea, el juego me gusta, ¿eh? O sea, que joder, había algunas pantallitas que igual me cagaba un poco, ¿no? O sea, mira, este va a ser el más... El más larguito. Lilo, Pusión, Struffy, Klepo, Tainarro, Teodilio, Constellation, Loni... Nightwalker, Nightwearbrush, un poco... Ese no lo hemos visto, ese que es como un murciélago. Ese no lo hemos visto, o no me ha parecido verlo a mí, ¿eh? Y Mari. Hemos muerto 37 veces, ¿eh? Creado en 72 horas, pone. Hostia, chaval. O sea, pues, para haber hecho un juego en 72 horas... Pues, ya casi, casi, incluso lo pondría de pago, ¿eh? Unos euritos. ¿Esto de los trofeos qué es? Ah, completa el juego. Imagino, completa el juego sin que te dañe ninguna sola vez, lo más seguro. Sí. No. Mira, aquí tengo las moneditas. Que no. Pero bueno. Intentaré dejaros el link de la descarga del juego abajo. Y nada, con este bizcocho, gente, hemos terminado este juego. A ver si conseguís las dos monedas. Que yo no... O sea, yo he conseguido una. Pasadme el juego. A ver si conseguís la de que no os dañen en todo el juego. Adiós. A ver si conseguís la de que no os dañen en todo el juego.